Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el control con la inestimable Lauriel. Estamos en el sector de investigaciones activas y la investigación activa es ¿cómo puede ser tan mona Turritas? Y yo soy el Fangor, el dueño del canal. Es monísima. Completamente cierto. Estamos aquí, efectivamente, en el departamento de investigaciones donde ATI nos ha dado unas cuantas misiones y vamos a seguir avanzando y si encontramos esto para solucionarla, lo solucionamos y si no ya volveremos más tarde. Sí, el plan es, según se puedan, o sea, si vamos avanzando y se van más o menos cumpliendo, vamos más o menos. ¡Ay! No me encuentro bien. Y si hay algo en la oscuridad que me agota. Es la anemia, posiblemente. Creo que es la anemia. Pues esto, si de camino que vamos haciendo otras cosas, cumplimos las misiones, fantástico. Y si no, cuando nos rayemos de leer sobre el Alan Wake que tan bien escribía las novelas, iremos a hacer cosas de ATI para limpiar el paladar. Pero lo que no podemos hacer es limpiar el paladar todo ahora, porque si no luego no tendremos con que limpiar el paladar cuando el Alan Wake nos toque la pera a dos manos. ¡Ay! Esto es lo que estamos haciendo. Alimenta las plantas. Nos dice donde. Vale. En los dos sitios G, y uno más adelante. Y es por verlo, que nada. Es de que elimina la oscuridad. Es... Quiero ver si es esto. ¡No! Esta no es la oscuridad que nos pide eliminar. Pues... ¿Pero si hemos dejado una cosa de estas sin poner? Ya. Bueno, como tenemos que volver luego para hablar con las plantas, pues ya veremos. ¿Hay alguna lámpara que pueda... usar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me parece... ¿Es algo? Tiene que ser esos foquitos estos pequeños. Estoy buscando y no encuentro ninguno. Pero también te digo que muy probablemente... No, tiene que haber algo cerca. Sí, es que es eso. Tiene que haber algo muy cerca. Eh, me está agotando, pero no me estaba quitando vida, así que... ¿Pero me está agotando qué significa? Pero es que me está... Ah, que te borre la... La energía. La barra de energía. Ah... ¿Cuándo vas a poder...? Ah... Mmm... El procedimiento de máquinas... Bueno, sí, esto podemos pausar. No se me baja la energía mientras leemos. Máquina expendedora. Protocola de contención. Y es una de las de la agencia, porque fíjate que lo que tiene dentro... Sí. Igual todas las de la agencia. Se desconoce el protocolo de contención. Se están realizando las pruebas pertinentes en el sector de investigaciones. Descripción del efecto alterador. Una máquina expendedora con el frontal cubierto de textura de madera. Funciona con monedas y lleva botones para la selección de productos. ¿Cubierto de textura de madera? Ah, el plástico. Sí, tiene... El objeto genera y almacena una serie de materiales comestibles y demás en las bandejas internas. Los ensayos iniciales sugieren que el objeto reaccione a la mente del individuo que tiene más cerca y produce cualquier deseo de su subconsciente. Oro. ¿Por qué oro? Los intentos de que el objeto crea una... Viva siempre han fracasado. Pero, plan dinero. Cárcetas de crédito. El objeto se descubrió en una residencia en un sitio de Alberta. Un residente, Muriel Algo, llamó a las noticias hablando sobre una máquina expendedora mágica. Se informó de que el personal de la residencia estaba cargando la máquina adrede con objetos y comida peculiares para animar a los residentes. ¿Por qué la estaban cargando si se cargaba sola, no? No, eso era mentira. Era la mentira con la que estaban... O sea, realmente el objeto estaba alterado, pero lo que dijeron fue... El equipo de respuesta de la agencia fomentó la preparación del sector y confijó el objeto. Ah, pues igual se ha multiplicado con la cosa de multiplicar relojes y por su parte de la agencia. Pues puede ser. A ver. Pero entonces no sé por qué cuando nos acercamos nos ofrece pistachos y proteína y no nos ofrece... Yo qué sé. Si te pones en la luz... Porque no tenemos mentira. Si te pones en la luz, en lo que es el cachito de luz... Ah, pues toda la razón, toda la razón. Tenía sentido, no digas que no. Un ascensor... A ver... Unas textos... No veo un carajo ya. Esto... Eso es un foquito, pero está apagado. No tiene potencia interior. Ah, mira, y ahí hay otro... Sí. Curioso. Pero no hay... Para encenderlo. ¿Y eso es una entrada tipo la del atasco? ¿Sí? Un ventilador. Un ventilador... ¿Esto? ¿Una planta? Ah, planta. El doctor Emil Hartman es un psicoterapéutica académico, propietárico y técnico de un centro de recuperación en Washington. O Wasatchuset, es uno de los dos. Orientada al tratamiento de artistas con bloqueos creativos y otros trastornos mentales. ¿Hola? 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 ¿Oiga? ¿Oiga? Orientada al tratamiento de artistas y otros hijos de puta, o sea... ¿Pero oiga? ¿Oiga? 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 Pues artistas y otros desechos de la sociedad, pero oiga... Tenemos aquí a esta persona que le tiene miedo a la página en blanco y este que come gatitos. Los dos igual de trastornados, clarísimamente. De cara al público, el centro de Handan parecía impecable en cuanto a métodos y objetivos. Venías tú con tu bloqueo creativo, le daban así ras con un atún y ya está. ¿Con un atún? Hombre, pues no sé. Me parece igual de lógico que llamar a gente con bloqueo creativo trastornada mentalmente. La misma lógica. El doctor Hartman abusaba de sus pacientes. Ya. Y para utilizarse las habilidades latentes que poseían con el fin de moldear en provecho propio lo que le costó una imputación como paracriminal de clase 2. Para saber más sobre el vínculo entre artistas y su capacidad de la realidad mediante el arte, véase. La investigación ha demostrado que Hartman actuó solo en esas actividades ilegales. Ay, qué importancia. Tiene una tilde, ¿eh? Después de que la agencia se pusiese en contacto con él en relación con la investigación de meh, no mostró remordimiento ni intención de parar. El doctor Hartman fue detenido, evaluado y puesto en libertad. ¿Eh? ¿Eh? Unos cuantos meses después. ¿Eh? Tras ser considerado una amenaza insignificante. Se le ha revocado la licencia médica indefinidamente. La tilde médica también. La primera tilde de la que hablabas, ¿cuál era? Pues que actuó solo en esas actividades ilegales. Ah, actuó solo. En esas actividades ilegales. Bueno. Me gusta mucho que... Doctor Hartman, ¿se arrepiente usted de lo que ha hecho? ¡No! ¡No me arrepiento! Vale, doctor Hartman. ¿Es usted una amenaza insignificante? Puede irse a casa. ¡Oiga! No, da igual, váyase. ¡Oiga! A su casa, doctor Hartman. Por ahí hemos entrado. Sí. Creo que era otra cosa. Me quedé sin energía. Flop. Es que es instantáneo. Flop. Aquí me estoy cayendo y de repente... Flop. Ya no. Pues sí. Mira, sí. ¿Otro? Otros 10 millones. Bueno, igual podemos encontrar alguno yendo por aquí. Ausencia de cubos. Y ahí vamos, para arriba. Ascensor, para arriba. ¿Me he pulsado? Oh, oh. No, no ascensor para arriba. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Hartman se había estirado! ¡Hartman se había estirado! ¿Qué es eso? ¡Debrada por la oscuridad de hambrienta! Vamos, ascensor. Toca a alargarse. ¡El doctor Edir Hartman estaba desesperado! ¡Joder, joder, joder! Así que no te gusta la luz. ¿Dónde está él? Activa las luces para derrotar a la criatura. ¡Ah! ¿Qué necesita más? Pues... ¡Ah, coño! ¿Quién no se iba a...? Bueno, estaba cerrado. Pero, claro, si vas por la oscuridad, te drena la energía. Entonces, lo que tienes que hacer es ir con cuidado. No puedes ir volando todo hasta el final. Tienes que correr. Eso es. Si volar no me drena la energía. Pero la oscuridad, sí. Volar es más lento que correr. ¿Había otro? Sí, había otro en la otra esquina. Allí donde es. Ah. ¿Ves? Es una grabación, ya sé, solo... Pero bien vista. Muy bien vista. Esto también. Vale. Chop, chop. ¿Dónde está? ¿Ahí? No, es que no lo está bien. Ah, vale. Vuelve a la luz en un momento. Joder, te ha hecho un circo en un momento. Esta, ¿ves? Ahí. Ese, justo detrás de... ¿Ves que hay como una elevación justo detrás de la luz? Pues ahí. Ahí. No sé si haga falta que conectes otro. Si haga falta que conectes otro, ya no he visto dónde. Claro, vamos a poner la misión que estamos haciendo. Aquí. Pues... Debería. Igual hay algún botón... Gírate, no había un botón justo si te giras. Ahí. Ese botón. Eso es. Eso ha dado mis poderes de telequinesis para... Una pata. Uy, pero que tiene una carita de persona. Que tiene ese cuerpo y una carita de persona. ¿Qué te ha parecido eso? Eso es más que inquietante, es ridículo. ¿Por qué tiene cara de señor calvo? Igual Harman era calvo. Pues igual Harman era calvo. Pero hombre, Harman, ya que te cambias el culo, cámbiate la cara. Muy bien, muy bien. Es que podrías esconder esto de mí. Información de observación del motel Ocean View. Una expedición al motel Casino Ocean View. Ocean View. Sí, qué biche. Vale, vale. Dejó al descubierto una puerta inadvertida en el pasillo. Esta puerta presentaba una marca en espiral, designación Puerta Espiral. Al igual que las otras puertas, está cerrada y no se puede forzar. Alice Wake, una persona clave del SMA de Brake Falls. Consultar otra SMA para ver detalles. Y esposa del desaparecido autor Alan Wake. Sospechoso de poder ser para capacidades y un turrazo que te acabas. Contactó con los agentes Shah y Dempsey del sector de investigaciones mediante el número de teléfono que se le había dado en 2010 según los protocolos de interacción con la producción civil. ¿En qué año? Bueno, da igual. Esto es para decirte que esto sucedió recientemente. Parece 2017. Tras la llamada se trajo a la señora Wake a la casa memorial para entrevistarla en persona. Transcripción completa en un archivo. Él un día de 2017. ¿Perdona? El día es importante, el 2017 no. ¿Perdona? Le dieron el teléfono en 2010. Llamó en 2010 y le llamaron en 2017 porque sería un poquito burocráticamente excesivo. Que si fue que le dieran el teléfono en 2010 y la señora se lo guardó 7 años, pues bien por la señora. Yo pierdo los teléfonos que me dieron ayer, pero... No acabo de entender cuál es el problema ahora mismo. Que dice que le dieron el teléfono en 2010. Y que la llamaron, tras la llamada, la trajeron para entrevistarla en 2017. Sí. O sea que o bien le dieron el teléfono en 2010 y la señora no llamó hasta 2017. Yo bien entendí eso. En cuyo caso, bien por la señora. O bien los de la agencia recibieron la llamada en 2010 y alguien puso un post-it en la pared de oye, preguntarle a la señora Wake que qué ha dicho. Y ese post-it se tapó con otros postres y otras cosas y otros post-it y 7 años más tarde alguien dijo, chicos... Pero déjame terminar la hoja. La expedición al motel Ocean View se llevaba a cabo más tarde ese mismo día. Es clave determinar si fue un suceso de sincronía básico, si Alice Wake es responsable de su aparición o si la propia puerta está vinculada con el SMA. Alice Wake debería volver a la casa de movilidad o incluso ser trasladada hasta el propio motel para confirmar si se producen más cambios. El tema está en que aquí en ningún momento nos dice por qué llamó la señora. Contactó con ellos. Y se la trajeron. Y la entrevistaron. Y cambiaron cosas en el motel. Al parecer no ocurrió nada más de importante ese día en la casa de memorial. Apareció una puerta. Bueno, es que hoy me rascó el culo más de lo normal. O sea, quiero decir... ¿Qué hace que el motel cambie? ¡Yo qué sé! Bueno, supongo que no es importante. Lo importante es que la señora altera el motel. Yo qué sé. Bueno, venga. Vamos a escuchar al señor Estiro. ¿Acordó? Brian Henerman. 21 años. Vive en el sur de Texas. Lo siento, señora. Pero la verdad es que no sé por qué estoy aquí. Ya sabe lo que hizo, señor Henerman. ¿Ah, sí? Hábleme sobre el reparto catastrófico. ¿La película? No sé. Pues no es muy buena. Eso no es lo que dice en su comentario, pero ya hablaremos de eso. Explíqueme de dónde la sacó. Vienes del cine. Ya saben, con B, no con V. No como en bienes de venir, ¿sabes? ¿Quién habló con usted? ¿Quién le dijo que la comentara? Nadie. Solo lo hice porque me parecía desconocida. Ni siquiera me gustó. No le debería haber dado una puntuación tan alta, pero hablar sobre pelis desconocidas te hace parecer liso y pensé que así conocería oyentes y mi podcast tendría más éxito. Podría mutarme y dejar el sótano de mis padres e incluso ir a la universidad para graduarme, que es lo que siempre he querido. Lo juro, lo juro, lo juro. Vale, el chico no sabe de una mierda. Fin de la sesión. Te ha costado al final, ¿eh? Esto, el chaval. Esto lo comentaron en el otro DLG. ¿El qué? Que la cámara, el objeto alterado de la cámara, había sido usada para grabar varias películas y que todas estaban escondidas o descatalogadas, pero que un chaval con un podcast de mierda había conseguido una de las copias de las pelis y la había comentado. Había una cosa de audio ahí arriba. Estaba pensando si coger bloques de estos y... Estoy en la oscuridad, voy a morir. Y ir a los sitios que no hemos podido poner... Vale, esto solo es muy intimidante todo eso, pero sé de mis derechos. No es un delito intentar conseguir una firma. Tener contacto no autorizado con una entidad paranormal peligrosa es una infracción de la agencia, señor Langston. Y le podemos procesar por ello. Ah, bueno. Vale. No lo sabía. Conozco mis derechos. Mira, esto está empezando a sacarme mucho de aquí, señor. Sácaso. Lo único que pasó es que escuché que trajeron al Dr. Harman, y como soy muy fan de Alan Wake, pensé que estaría bien conseguir una copa firmada de El dilema del creador. Es un libro que Harman escribió. Sabemos lo que es. Vale, sí, bien. Y eso, que yo solo trataba de completar mi colección de Wake. Obviamente no sabía que Harman se había convertido en una especie de sombrazombre. Esa descripción es totalmente inexacta. Como diga, mire, soy un chupacintas. Ordeno papeles, gestiono datos, ese tipo de cosas. A mí, a mí me hagan esto. ¿Solo ha sido un personaje? Es que veo a la gente saltarse a la regla todo el tiempo y no las llevan a cuartos oscuros para gritarles. Ayer, Dave Gleason y su equipo estaban hablando con un traje espacial vacío y partiéndose de risa. Dejaremos que se marche con una advertencia, señor Langston. Pero esto quedará en su expediente. Otro descuido y la próxima charla no será tan amistosa. Genial, eso es una buena advertencia. Gracias, muchísimas gracias. Dale. Eh, ¿por qué ha sido todo el de recuperarme en copia del dilema del creador? Dale que sea. Y lo paro. Langston liándola, pero... Incluso antes de ser el jefe del panóptico, eh. Me gusta mucho que el señor que dice hace mi trabajo por mí, también es el señor que dice conozco mis derechos cuando no los conoce y también es el señor que dice bueno, que rompa la regla una vez no pasa nada. Y es sobre él. Bueno, lo liando. Venga, vamos a ver oficinas que ni siquiera sabía que estaban como estaba todo tan oscuro. Bien. Vale, a ver. A ver la escalera que nos lleva... Esto en otro juego sería un exceso o algo. Máquinas recreativas. ¿Shim? ¿Shabum? ¿Shabum? ¿Whatever? Como sea. Ah... Busca una máquina de los billetes alterada e interactúa con... Ah, mirad. ¡Pistachos! ¡Quiero pretzers! ¡Dame pretzers! Yo también quiero pretzers. No hay nada. ¿Pistachos? O sea, ha desaparecido casi todo. Eso borraba. Igual, es que... Y así solo quiere pistachos. Es igual. El Shum 2 parece que no le gusta a nadie. Igual hay que pasarse primero el primero. Control de masas o fecha límite. ¿Vamos? Venga. ¡Bueno! ¡Shum! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Perdóname. ¡Wow! El objetivo de control de masas es sobrevivir. ¡Buena suerte! Pues te he jodido. No me importa. Bueno, de momento está siendo fácil. Sí. ¡No me he curado! ¡Ah! ¡Hola! Oigan, denme vida. Un poco de suerte viene una bola. Se hace tu amiga. Coge... Cuidao con la cosa roja porque... Explotar. A ver dónde estás. Aquí estás. ¡Epa! Igual coge la cosa roja y úsala como arma. Antes de que te las cuelten en la cara. Mmm... ¿Dónde está? Ahí. Ahora es mi amigo. ¡Pero ahí va! Mmm... No es buena idea. ¡Dónde está! Mira, está. Mira, es fantástica. Bien. A ver si puedo volver a ir al sitio donde he matado gente y curarme. Cuidado, derecha, arriba. ¡Ya, ya, ya! Se quería la vida. Ahí está. Los rojos usados. Ya vamos a ver. Bien. ¿Eso ha sido una granada? No ha sido una granada. ¡Oh, oh! ¡Uy! Pues sí, el terror. El terror más profundo y el dolor más inhumano. Todavía ni una bola, ¿eh? Mira que... Mira que una bola para hacerse tu colega sería fantástica. ¡Pero! Toma misiles. Toma un misil, Pati. Úsalo sabiamente. Para explotártelo en la cara, posiblemente. ¡Ven aquí! ¡Pero señor! ¿Qué estamos aquí? ¿No allí? ¡Pero señor! Señora, ¿dónde va? Ahora me ayudas. ¡Oh, una gárgola! No, ¿por qué? Pues sí. Pues no sé, ¿por qué no? ¡Ay, perdón! ¡Bien pensado, bien pensado! Creo que puedes controlar. Sí, claro. Bien pensado. ¡Ah, fuck! ¿Dónde estaba Ida? Ida, Ida, Ida. ¿Sabes qué estaba pensando? No. No, nada, nada, nada. No estaba pensando nada. El pensar está sobrevalorado. ¿Cómo está? Mi enemigo. ¿Mi enemigo? Ahí. Aquí. Aquí va. Realmente sí estaba pensando algo, pero creo no es el momento de decirte. No, pero o sea... ¿Ligeramente distraído? Sí, sí, totalmente. Lo puedo entender. Ahí, ahí, ahí. Aquí las pantas están muy bonitas. Ah, la gárgola te preocupaba. Me preocupa todo ahora mismo. Tienes vida allí en la esquina. Hay alguna forma de... A ver, a la gárgola, ¿no? Va dejando como un rastrillo de gis de vez en cuando, pero te tienes que acercar. Mira, ahí, ahí. Ahí, 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 en medio. Es que te tienes que acercar. Es lo malo que no... Uy, va. De verdad, te prometo que la persona hizo los efectos visuales de este juego. Héroe, crack, Dios. ¿Cómo puedo hacer algo tan inquietante en... Es que es maravilloso. Es que cada vez que lo veo, pienso... Siento esos mareas con la cámara, pero... Puto genio. De verdad, ¿eh? Había un poquito de vida allí... Justo en esas escaleras, ¿ves? Sí. ¿Eso era una X encima de la gárgola? Sí. Y ahora eres mía. Qué chulísima. Te va a venir bien. el problema de cuando vuelas con los de los picos es que te hacen inmediatamente el ataque este aéreo es muy malo y los señores de los picos sí que son nuestro némesis más terrible con lo cual no podemos ni siquiera burlarnos de que no llevan un pico porque es que lo llevan sí 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 un poco está muy bien que cuando nos controlas los cures pues si no va para la izquierda es que se ha encargado a mi garba o sea pues ese ese parpadeo no será una bola no lo sé no creo que era el explosivo a nuestro es un tomasí y explosivos pero te explotan no es es un todo así ahora no no teníamos ese señor señor pero ayude gracias señor y que ganes un poquito el sueldo de que ha quedado un poco feo no creo que le brillan agujeritos rojos en la piel cuidado que he visto el francotirador francotirador bueno pues eso ya tenemos un tirador, tienes un tomasín me acabo de fijar en lo de la misión exactamente como está avanzando la barra esa sí sí es lo que te quería comentar antes por pensado mejor no comentarle por no hacerle daño no está avanzando para nada está avanzando una putísima mierda en plan todo lo que te has cargado desde la gárgola ha avanzado como una uñita vale entonces te parece si me dejo matar y ya lo hago fuera de pantalla es una posibilidad no te diré que sea una mala posibilidad porque o sea existe la posibilidad que lo consiga así pero no creo que sea especialmente interesante para grabar yo ya está mira es mucho más interesante esto shum si ya lo si eso me el juego para ver que pasa luego ya me parece que es un poco como la gran mola y que otra cosa había que dijimos de no hacer hay algo que dejamos a medias yo solo recuerdo la gran mola la verdad probámoselo probámoselo otro juego a ver lo que es fecha límite el efecto pixelado me parece maravilloso pero aquí siendo otro modo habría otra cosa en fecha límite tienes que eliminar 50 enemigos antes de que salga el tiempo se eliminan 50 enemigos que matas solo mías uuuh pues vete a por los flojos bueno bien bueno por los flojos primero no vale estoy haciendo lo que puedo o sea que no se estaba mirando la interfaz ah vale a ver tu me estas pegando ahí de los a ver ehh ah coño que no tengo energía venga ahhh ahhh da igual da igual ahhh que me matan de verdad que matan en plan que me baja ahhh ahhh que cabronía si mueres en el videojuego mueres en la vida real jajaja jajaja vale 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 a por ver lo que un ac igual a un corazón ahhh que que una moneda una vida e igual otro día lo hago Nice Quiero... Bueno, he recuperado bien Bien A ver, aquí no hay nada Ni siquiera una impresora, Tomasín Qué vergüenza Ah, arriba una impresora Por hablar Ah, si es que Lo sabíamos que... En este momento tendría que haber una impresora Aquí no hay más videojuegos Mal lectura Nota, este guion se encontró Cuando la agencia adquirió la serie Night Springs Y todos los episodios emitidos Parece que lo escribió... Como parte del proceso de selección Para ser guionista del programa Guion especulativa de Night Springs Más allá del umbral, pesimismo Night Springs no es... Es el programa que decía la agencia Oye, estaría bien controlar la mentalidad De la población Básicamente dejando caer que ciertas cosas Son paranormales cuando no lo son Y luego dejando... ¿Pero eso es lo de las grabaciones que vimos varias veces? No, eso era distinto Esto era que estaban diciendo Tenemos que tener un programa de estos Podríamos comprar Night Springs Estaba querido saber si eran dos cosas distintas Lo estaba recordando mal Sí, lo estaba recordando Pues si la gente que lo está viendo no se ha acordado Bueno Más allá del umbral De sí mismo Vean algo bueno Forma... Es que he leído dos palabras y ya me he imaginado como iba a ir Forma parte de la naturaleza humana querer controlar las fuerzas que nos rodean e incluso poseerlas ¿Pero qué ocurre cuando estas fuerzas no se dejan subyugar? O ni siquiera son de este mundo ¿Y si son cosas que puedes descubrir? ¿Y si son cosas que puedes descubrir? En Night Springs Interior Laboratorio secreto Noche Estamos en un laboratorio secreto Gracias, nadador En el cartel de la pared pone Laboratorio secreto Agencia Federal de Night Springs Científico Se lo voy a repetir director No está listo Director Si yo digo que está listo, está listo doctor Científico Pero le entra al otro lado del portal ¡No podemos controlarlo! Qué interesante No me extraña que no le cogieran Me extraña que le publicaran Así en general Tenía fans Igual tenía fotos del editor Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Cogemos esto y activamos lo que no hemos podido activar antes o cogemos el ascensor? ¿Podemos coger otro core? Vale ¿Hacemos esto y todo? Vale A ver Creo que he rotado Hmm, puede ser Vale Vale Había uno Me cansa Subiendo estas escaleras Si no recuerdo mal Sí Vale, este Este no se ha puesto Vale Pero vuelve a conectarlo Se ha oído que se abría algo Sí, sí No sé qué, pero se ha oído que se abría algo Sí, sí No sé qué, pero se ha oído que se abría algo Vale Vale ¿Y el otro que está abajo? Hmm, no recuerdo Ah, hay alguno en algún sitio pero no me acuerdo dónde Hmm ¿O este? ¿Estaba antes que este? A mí me suena que este es el primero que hemos visto, verdad No, a mí también me suena que hubiera otro antes, pero bueno, ya cuando vayamos a limpiar. Ya lo tenemos aquí. Estamos llegando en ello. Venga, ya podemos... Si no lo encontramos, pues ya ha sido otro día. A ver, aquí no es... Aquí tampoco... Uy, uff, no, va muy lejos. Nada. Creía que estaba más cerca, pero... Porque estoy aquí, voy a hablar con aplauso. Iluminarlo, ¿eh? ¿He visto un foco? Sí. ¿He visto? No, mira. Me lío. He visto un foco en esta sala. ¡Ajá! ¿Qué? Turritas. Porque coges algo que tienes a la espalda. Sí. Luz. Listo. A que te sientas mucho mejor. ¡Ajá! Pues venga. ¡Victoria! Creo que va a ser más de una planta por... Sí. Sí. De hecho, no estamos viendo la misión que es, así que no me va a señalar nada igual. Vale. Ya, cuando vayamos a hacer otras cosas, ya lo llenaremos todo, lo que sea. A ver. A ver. Pues ascensor. A ver qué pasa. A ver qué mirada más. Es verdad que tenemos que ir a ascensor. Es que casi nos lo rompen. Tiene sentido. Veas que no. Epa. ¿Qué está haciendo en investigaciones? Es un sistema unidireccional. Es un sistema unidireccional. Encuentre un interfono. Interfono. Ya lo he visto, pero me da igual. O sea... ¿Langstone tiene cámaras en investigaciones? Igual es él el que nos espía por las cámaras. Pues igual es el que nos espía por las cámaras. Mira. El águila cortica. ¿Y el de Bright Falls? ¡Langstone, soy yo! ¡Turritas! No sé. La veo por los monitores. Estas cámaras no han funcionado desde que se llamase el sector hace un par de años. A ver si adivinó. Lo sé. Ya estáis por lo del monstruo, ¿no? Espera. ¿Has visto al Dr. Hartman? Cielos. Ojalá no hubiera abierto ese cortafuegos. Vale, escuchen. Tiene que encontrar a Hartman y matarlo antes de que llegue a la agencia. ¿Cómo? ¿Esa cosa es una persona? Ya sí. Era una persona. Lo trajimos aquí para estudiarlo tras verse alterrado en un SMA. No recuerdo el término médico de su condición, pero ahora la luz lo daña físicamente y está más alto. ¿Tiene una linterna? ¿Un farol? ¿Un frotal? ¿Lanzabengalas? ¡Ah, luces de vida! Podría colgárselas... No tengo nada de eso, Langstone. Joder. Vale, bueno... Seguro que no se le ocurre algo. Es su problema. Le echaré un ojo desde el panóptico. Esto es bastante emocionante, eh. Quizás para ti, que estás allí. Claro. Bueno, eso... ¡Mucha mierda! Voy a por palomitas. Ay, por qué dices. Vale, este ente de Harman no puede haber llegado muy lejos. Vamos a encontrarlo. Langstone tenía razón. Esto es bastante emocionante. Es muy agradable poder hablar con alguien, ¿sabes? Desde que me pusieron a cargo del panóptico, la gente no me trata igual. Como si estuviera loco por querer tratar con objetos alterados. La gente no entiende cosas como yo, ¿comprendes? No quiero presumir, pero se necesita una mente muy empática para conectar con los objetos. No quiero presumir. Como decía, no sé por qué la gente lo lleva a lo personal. Ya veo. Los equipos de investigación se encargan a diario de materiales paranormales y nadie piensa que sean raros. Bueno, quizá no sea verdad. Es cierto que Darling está un poco oído. Pero churradeza es... encantadora. Los objetos alterados no dan tanto miedo cuando los estudias a fondo. Si descubres lo que les gusta y lo que no, bueno, aquí lo que los activa, entonces no tienes de qué preocuparte. Al fin y al cabo, no somos más que animales salvajes asustados por nuestras propias sombras. Se supone que estamos todos en el mismo arco, pero a veces parece que cada departamento mira por sí mismo, como si fuera una carrera en la que se intenta ser el primero. Pues si es una carrera, debo decir que el Dr. Darling nos lleva kilómetros de ventaja, ¿sí? ¿O está muerto? Fue muchos años en mi madre de Trance, pero la relación se ha ido poniendo bastante tensa, según me ha dicho un pajarito. Han muerto los dos. No es por decir son diez humores. Pero la gente habla. Rumoreas. Que no. Yo siempre estoy dando el callo. Tengo demasiado trabajo como para dedicarles mi concepto para acabar, volver a casa, darle a comer a Alfredo. Alfredo es mi gato. No se va a caer nunca. Y claro, no siempre llevan a casa a tiempo. Así que le pido a la vecina que pase a ver a Alfredo a las siete si no vuelte para entonces. Es muy amable. Se llama María. Es mayor. Se ha mudado a ver. Cuando quieras me voy. O sea, tiene un par de críos. Los conoce en acción de gracia. Es una familia. Es una buena gente. Pues eso, que tenía la llave de mi departamento, le he dado la cena a Alfredo si yo no estoy. Voy a tener que comprar el ramón. Claro, es bonita. Porque malgracimiento después de esto. Me he perdido muchas comidas de Alfredo. Seguro que tiene que ir a la tienda por más comida que da. Tengo que acordarme de pagarle. Espera, voy a apuntarlo. Pagarle a María la comida de Alfredo. Alfredo. Wow. Wow. Ok, vale. Ah, sí, otra cosa. Comprarle una cesta de frutas. ¿Por qué escribe tan lento? Vale, listo. ¿Te gustan los gatos? Creo que nunca te pregunté. ¿Me has visto lo que llevo puesto? Te gustaría, Alfredo. Es muy formal. Se porta muy bien, ¿sabes? Le puse el nombre de mi poeta favorito. Pensé que le había pegado. Adopté a Alfredo justo antes de que muriera. Silvia, cuando estaba en... Bueno, lo cierto es que no recuerdo dónde saqué a Alfredo. Oh Dios, Alfredo es un objeto alterado. Pero te aseguro que no se llevaba bien. No, 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 no. Silvia pensaba que era la que mandaba. No le gustaba que me pusiera en medio. Me arañó más de una vez cuando me intentaba comer el comedero. De verdad, qué gato más desgraciado. Me estoy dando cuenta de que el lenguaje no ha sido bastante personal. Te has pasado bastante. La verdad es que Silvia no aguantaba casi ninguna persona. Ni animal. Ni cosa. A eso me refería con lo de desgraciada. Nunca diría eso de tal persona. Solo era una... Eh, una luz parvadeando en la consola. Creo que tengo que mirar esto, sí. Si llego después... No, por favor. Me han jugado a Langston. En inglés que decía bicho o algo por el estilo. Asshole, asshole. Bueno. Estoy pensando que si eres actor de voz, actor de doblaje de hecho, lo mejor que te puede pasar es que te den al personaje petardo del juego porque tienden a darles como unos rants larguísimos a los personajes petardos de los juegos. Y dices, ¿y esto por qué? Yo me prefería un actor de voz a de doblaje. No me acuerdo cuál era. Ahora el tema está... Aquí me estoy preguntando si... Si le darían un guión, le dirían... Vale. Vamos a... Framauro, que me suena algo pero no recuerdo de qué. ¿A Bright Falls? A Bright Falls, no. ¿O Eagle Limited? Tampoco. Pues a Framauro. Porque tanto el Eagle Falls como el Hosties Putes han sido mencionados en documentación previa y corremos un riesgo altísimo y no nos hablen de Alan Way. Así que... Lo dejamos para lo último. El Sufrid. Más ascensores. Tenemos muy buenas experiencias con las ascensores. O sea... En fin... Totoro, totoro, totoro... De hecho, cuando antes me han dejado sacar la pistola en el ascensor tendría que haberme... olido algo. Y aquí podemos acercarnos y ver... Ah, no. Si tengo primera persona no puedo girarla. ¿Aquí puedes volar? Ahora sí, pero ya estoy arriba. Así que no sé. Ah, vale. Vemos que acá hay un cachito del ascensor que está abierto. ¿Ese cachito aquí no está abierto? Eh... Bueno... Técnicamente... Tomar el punto de... ¿Qué te pasa por ahí? Rompe la máquina de... Rompe la máquina de... Sí, sí. Se lo quedan siempre los... Pistochos. Ah, ya. Ajá. ¿Eso es una gárbola? No. No, eso es el His. Vale. Pues a ver cómo pasamos. Horas de diversión. Horas de diversión. Sí, sí, señor. Agachado. Me va a salir un aviso de Emily. Nuevo tipo de enemigo. He's agachado. Me va a salir un aviso de Emily. Nuevo tipo de enemigo. He's agachado. Dos puertas. Báteres. Báteres. Así que... Efectivamente... O sea, sabíamos que era el gimmick de este... Rompe esa pared. ¿Así? Parece que... Alguien ha roto esto. Creo que ha habido un combate o algo. Ah, pues bueno, pues nada. Usaré mis poderes de... Usar impresoras de distancia. Comúnmente llamado Wifi. A ver... Eso sí. La impresora te respeta. Sí. Primero este... Y el suelo también. Sí, ¿no? Digo, el suelo os ha quedado asquerosito. Oye, ¿no quieres la impresora? Sí, pero no quiero quitarle. Sí. Ella tenía cogida en la interna. Tienes un foco con un foco ahí. ¿No? No tengo ningún foco. ¿Qué dices? Eficacia de esquivar. Tienes que mirar algún momento. Madre mía, los detectores. Madre mía, el retuilizar salas. Bueno, claro. No me parece mal. O sea, que es para ahorrar tiempo y demás. Sí, y aparte, en general, si tienen la misma estructura dentro de la misma agencia, las salas que sirven para lo mismo no me parece mal. No, no. Oye, hola, señor. Adiós, señor. Estaba mirando Twitter. Sí, sí, o sea, me has pillado en el momento tonto de no prestar mucha atención al trabajo. Eso ha sido la oscuridad que había acumulada en la esquina que ha hecho la borrada. Parece que todas las cosas de luz de esta zona están tapadas por masitas de oscuridad. Es que les dejo un punto de vida, eh. Es verdad. No sé si te sale súper a cuenta controlar a los... No. No, realmente no. No sé si se ha hecho llegar. Paquete para usted. Esta está... Esta me viene solo. Es que me había olvidado el que había oscuridad. Vale, pues esto no servirá para comentar algo. Si lo encontremos ya vendrá a buscarlo, ya lo encontró. Lo que te he comentado antes de que estaba aquí. Ah, eso te referías. ¿De dónde está el ser como ese salió el gis explosivo? Si. Que guay. Tiene una pinta de vea hacia luz pequeña Karolín. Si. Absolutamente. La importancia del ir hacia la luz. Y de ser una niña y llamarte Karolín. A ver, vale. Solo un texto, creía que eran dos. Ah, mira, la lectura tiene que ser. ¿Tú? Venga. Una distancia de tres metros entre los objetos anula su efecto. El efecto solo se activa con contacto físico. Dos máquinas recreativas diseñadas originalmente para los juegos Shun y Shun 2 La Venganza de Kulgar. Las máquinas fueron fabricadas por la ya desaparecida Bonko Entertainment. Aunque este juego tuvo popularidad en Japón durante finales de los 80 y principios de los 90 nuestros investigadores no han encontrado más recreativas de Shun. Al tocar uno de los objetos cuando estaba a menos de tres metros del otro, la mente del usuario se transporta a una versión de su realidad subjetiva que se asomeja a un videojuego en lógica y funcionamiento. Los sucesos de su vida se transforman en secuencias de juego donde prima la velocidad y la eficacia. El cerebro sufre un estado de apopegía, como se ha comprobado en estudios de EEG, que solo termina cuando el usuario acaba la partida, momento en que recupera la actividad cerebral y matriz. O sea que mientras nos estamos pegando de tiras abajo, estamos en realidad delante del juego así... Blah, 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 blah. Bueno, es... Sí. Probablemente. Blah, blah, blah. Aquí no hay nada más. No aparece... Ay, ya... ¿Cómo está la vida? Creo que hay otro... Hay varios. También hay una especie de cubo amarillo, que es donde se guardan los cubitos de luz. Ah, este es de los que se han bloqueado así. Sí, me he fijado que los que se bloquean son azules cuando los conectas, y los que... Y los que no se bloquean son verdes. No hay nada más, fijaos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si salga esto... Pero lo probaremos. ¡Oh, mierda! Ahí va. ¿Qué? ¿Qué haces? Por eso te ponían un segundo foco, porque lo vas a necesitar. ¿Pues está en un segundo foco? Sí, en el sitio donde has cogido el documento, la máquina recreativa, estaba iluminado por un segundo foco. ¡Ah! Y es porque según has salido del ascensor y tal, había una cosa cubierta de oscuridad que tenías que limpiar. Podría haber bajado con el foco en vez de dejarlo caer, pero pensaba que si lo dejaba caer igual funcionó. Y no lo he hecho. Bueno, es un interruptor. Necesito... Ahora bien, lo suelto. ¿Dónde está? Ahí. Y es de los que se puede cambiar. Y va con una luz fuertecita. Sí, pensaba que igual no podía controlar algo, pero no aparece. Y es de los que se puede quitar, sí, casi no lo necesitamos. Este también estaba suelto. ¿Dos botones? Ajá. Para que la luz, el foco, vea distintos sitios. Entiendo. A ver, ¿está dónde llegas? No tendré que pararlo en un momento concreto. Bien, no, llévalo hasta el final del todo. Creo que ahí el foco está apuntando al otro interruptor. Y ahora lo sacas, le pones el interruptor al cacharro... No, por poquito. Tengo que pararlo yo. O ir arriba a buscar el foco o no. No estoy seguro de que ese se pudiera coger. No estoy seguro de que pueda... ¿Puedo subir? Sí, puedo subir. A ver. Sí, sí, sí. A ver si no se me rompe. Se rompe. Ah. Se rompe. Claro, para que tengas que usar el foco de... Esto es lo que abre, vale. ¿Vos coló o no? No quiero decir nada de cerrarlo en un momento clave. Vale, a ver si. Ya sabía... Más o menos aquí. Puede ser, sí. ¿Y yo? Cuando ha salido el ascensor, al lado del... Había una cosa, pero el foco es justo al agua, ¿no? Eh... No, creo que no, que tenías que moverlo. Pero aparte había otro ascensor que estaba semiabierto. Sí, justo. Ah... Desde ahí no la puedes coger, ¿no? No. Espera, ¿cómo se abre esto? Pero porque no le está dando bien la luz. Ah, no, esto no. Le he dicho que está muy agradando. ¿Cómo se abre esto? ¿Y si te pones por el otro lado y lo controlas desde el otro lado? ¿Cómo? O sea, si en lugar de intentar mover el carro hacia allá, desde este lado, te pones al otro lado y así estás alineado con... O sea, desde aquí, si te vas hacia la izquierda, por ahí, puedes ver si estás alineado y puedes quitar el culo de mucho tiempo. Vale, parecía que con tanta distancia, bueno, pues... ¿Aquí es donde estaba al principio? Ah, no, no le da la columna. Supongo que es en plan de un casito de fine-tuning. Dale y vuelve a parar inmediatamente. Ya está. Ahí, justo. Ahora... Oh. Todo este circo para joderte una impresora, Tomasín. Lo que haga falta. Esto ya... No, se me ocurre. Como no sea que cuando pongas el cubo en el único sitio donde no lo has puesto todavía... Eso abre la puerta, entonces aquí tengo que... Ah, y llamo... Claro, llamar al otro ascensor. Realmente el ascensor ya está. Ya está. El lugar oculto. Creo que será Wade. No, Wade no. Hartman. Señor Hartman. Señor Hartman, está usted bien. Ha tosido un poco como con tos de fumador, ¿sabe usted, señor Hartman? Que a ver, honestamente. O sea, está solo para el susto. Ah, o sea, descubres el lugar oculto, te llevas una... Te llevas la satisfacción de joderle a una impresora, Tomasín, pero te llevas un susto también. Bueno. Joder, se ha abierto la puerta con ganas. Yo creo que esta zona ya está. Joder, le vas tonto. Joder. Me ha dejado de perder el tiempo. Joder. Dado que hay un punto de control ahí al lado, ¿quieres que paremos en el punto de control y volvemos aquí otro día? Pues igual, sí. Dejame dar un poco esta... Fuck. Bueno, pues no. O sea, he avanzado un metro, ¿eh? Un metro. Escapa del pasillo en penumbra. Bueno, pues nada, pues no paramos el capítulo ahí. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! ¿Dónde está el... ¿Dónde está el foco? Creo que se te rota la entrada, ¿eh? ¿El foco? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues... Ah, ese es el bicho. Bueno, el doctor Hartman. Bueno, la cosa. ¿Pero es? No, no. Ah... ¿Qué río? Quiero que vaya por aquí. Ah. Tengo que ir de luz en luz. Está demasiado oscuro para luchar contra esa cosa. Ah, tengo que ir de luz en luz. Me van a joder las luces, por supuesto. Claro. Ah, estás jugando el Adam Wake. Sí. Claro. Coge el cubo. Ah, tengo que estar en luz. Y hay que romperse por él. Vale. Y hay que entrar para el tubo ahí. Sí, muy bien. Y ahora hay que encontrar a Hartman en la zona del SMA de Fra Mauro. Y en la del Igel también, en las dos. Horas de diversión. No sé si va a haber un punto de control ahí arriba. ¿Puedo subir? Hay que hacer muchas cosas. Este pasillo habría que verlo con calma luego. Sí. Bueno, ahora hacemos. Tomamos el punto de control. Sí. Y en el siguiente capítulo volveremos a mirar un poco el pasillo este oscuro y seguiremos avanzando en el juego de la oscuridad. Esperamos que os haya gustado. De que volvamos la semana que viene. No, la semana que viene no. Si estamos subiendo estos juegos domingo. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!